Hola, soy Débora Corbalán, tengo 20 años y represento al distrito de Villanueva. Fui electa el día 7 de noviembre en la fiesta de las raíces del vino, la cual se llevó a cabo en la plaza del barrio Unimel, luego de haber representado a la asociación vecinal de Villanueva. Mi familia está formada por mis padres y tres hermanos. Mi gusto principal es la danza, en especial el folclore, que realizo desde los 5 años. Y también practico tango. Me encantaría representar al departamento porque sería una oportunidad para poder simbolizar el trabajo de los vendimeadores. Y en lo personal sería un honor, una responsabilidad, un compromiso y una gran felicidad por lo que significa para el departamento y para la provincia de Mendoza la época vendimida. Mi deseo para esta Vendimia 2014 es que podamos, como cada año, poder reconocer, apreciar y revalorizar la cultura vendimial mendocina. Desde luego parece juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.